Hola amigos que tal, buen día el día de hoy tengo una camioneta Chevrolet, es una Silverado 97 trae el motor 5.7 Vortex entonces el problema que trae mi camioneta es que se está ahogando miren las vejillas como las está dejando completamente bañadas pues en gasolina entonces la voy a prender para que vean lo que hace más que le tengo que pisar al acelerador para que no se apague ok, ahí más o menos se controló, vamos allá al motor miren como está bueno entonces aquí ya tengo el manómetro de presión de gasolina conectado ahorita ya se bajó hasta 10, lo tuve apagado por como por unos 10 minutos, no, unos 5 entonces ahorita me le van a abrir el switch ábrelo subió a lo que debe de subir entonces esto es lo que me tiene en duda si ven como se está bajando la presión de la gas entonces yo sospecho que el regulador de presión de gasolina está mal verdad sospecho que el regulador de presión de gasolina si así lo dejo en unos 2-3 minutos pues va a llegar a 10 y ya más o menos ahí se mantiene pero ya es muy baja la presión ya entonces sospecho que este regulador o algo ahí en la araña tiene que andar fallando y pues ya escanee eso es lo que me marca PC0300 y el circuito de sensor de posición del vástago del eje R ya lo que hice pues quité la eje R para ver si estaba pues ahora sí que que se haya quedado abierta pero no está bien las fallas de encendido igual ya le di una pues una escaneada así incluso quité cables ya le puse abierto otras bujías y sigue pues así fallando y bueno si alcanzan a ver pues ya bajo un poco más entonces definitivamente lo que voy a hacer voy a pues a desarmar ahí lo que viene siendo la tapa la tapa que sería como la tapa de donde va la araña de los inyectores y pues para revisar entonces pues lo primero que vamos a hacer vamos a remover aquí lo que vendría siendo parte de lo que es el filtro del aire esta pieza que le llaman resonador ups se anda cayendo ahorita lo sacamos y pues de acá vamos a quitar solamente con un plano y así va a salir entonces voy a quitar la ahora sí que mi manguera la con la que le chequé la presión ahora sí que ya trae muy poca presión 10 libras lo siguiente voy a revisar si trae presión de gas el compresor si no trae pues voy a proceder y quitar toda la manguera para que no esté estorbando aquí mi marcador que tengo ya marca de más está marcando 10 arriba solo lo que quiero es ver si si en realidad trae o no trae ya nada pues no ya no trae absolutamente pues nada miren entonces vamos a desacoplarlo y pues vamos a proceder a quitarla la manguera para hacerla para un lado le vuelvo a poner su tapón voy a desconectar aquí el conector que vacía su sensor si trajera gas pues así lo tendríamos que hacer pero como no trae gas pues como les digo los voy a quitar ahorita para poder removerla pues me va a estorbar los chicotes del acelerador entonces vamos a quitarlos ya está uno el otro igual lo vamos a el acelerador lo vamos a dejar en posición abierta ya los quite entonces voy a quitar uno dos me parece que con eso les voy a quitar todo el bracket completo uno dos muy bien lo voy a dejar por aquí donde no estorbe le tomas video entonces para quitar el conector pues vamos a usar dos pericas voy a ponerle un poco de afloja todo que está bien pegado muy bien ya salió muy bien y pues lo vamos a poner por aquí donde no nos estorbe entonces este manojo de cables lo vamos a quitar entonces vamos a ir quitando los conectores este uno el del eje R vamos a quitar el de temperatura y vamos a quitar el cable de tierra que va a la computadora ya está quitado voy a poner aquí la tuerca muy bien ya tenemos aquí un manojo de cables para que no estorbe tanto vamos a ponerlo aquí vamos a quitar esta manguera pues ahora sí que del agua vamos a recorrer la abrazadera voy a quitar completa ahí así entonces aquí estamos en el radiador en el otro extremo es que aquí la abrazadera está me estorba aquí la base que agarra el radiador voy a quitarla no quiere salir es que se ocupa que la voy a dejar aquí así de lado donde no me estorbe al final si tuve que quitar la abrazadera bueno no es la abrazadera sino la pieza esta que agarra aquí es como un bracket para que agarre el radiador y no se mueva tanto entonces ya quité la manguera de aquí igual lo que voy a hacer de aquí la voy a bajar un poco para que tire un poco de agua y ya no me tire tanto allá en la admisión si la manguera está muy pegada hay que meterle un desarmador aquí yo le meto uno de dentista uno pequeño no se siente que esté así muy pegada entonces con eso pienso que es suficiente tiene que salir ahora los chicotes vamos a quitar un tornillo 13 y ahora sí voy a poner acá mis chicotes abajo donde no me estorbe voy a quitar la manguera que viene aquí del canister que viene siendo esta con cuidado con mi desarmador ayudándome igual del otro extremo aquí por detrás del compresor trae otro conector hay que quitarlo entonces vamos a quitar conector del sensor TPS ahí está ahora el del sensor o más bien de la válvula jack muy bien aquí ya está entonces esto los voy a poner por aquí por un lado vamos a desconectar la válvula PCB y esta casi siempre si la jalo se va a romper voy a tratar más bien de darle vuelta aquí al a todo el sensor completo y tratar de que salga para arriba así salió listo con un poco de aflojo todo para que nos ayude por la parte de atrás igual vamos a quitar pues sí que no nos estorbe la manguera entonces aquí voy a levantar un poquito el conector y lo voy a dar vuelta a la derecha y va a salir igual casi que el otro vieron sale así completo porque miren como está la abrazadera está hecha como nudo entonces vamos a desconectar el conector que va al bulbo de temperatura que va aquí a un lado de la cabeza aquí este solamente lo vamos a jalar para arriba ahí salió y tiene una lengüetita bueno tiene dos de este lado ya no la tiene la lengüetita con el desarmador se la vamos a jalar y ya solamente sale hacia arriba esta es la lengüetita que hay que hacer hacia un lado y empezar a sacar el conector ¿verdad? bueno entonces a ver ahora estos cables ahora los voy a pasar para este otro lado lo que queremos es ir haciendo espacio para que no no estorbe nada este cable lo voy a echar para acá vamos a desconectar aquí la bobina también el módulo que va aquí en la aquí está el módulo y la bobina aquí la bobina le hicieron aquí un cable de pegazón no sé para qué entonces igual aquí vamos a desconectar estos dos conectores muy bien así va el sensor MAF aquí está abajo igual vamos a desconectarlo con ayuda del desarmador ahí está ahí mero estos jueguitos de desarmadores lo pueden encontrar ahí en AutoZone yo los conozco como desarmador de dentista y pues son muy prácticos ¿verdad? aquí hay un cable voy a ver hacia dónde va para quitarlo para tratar de hacer todo este manejo de cables hacia acá hacia los limpiaparabrisas traté de quitar el el conector pero va ¿cómo se dice? como que baja hasta abajo al sensor de cigüeñal y no sé hasta dónde más vaya entonces no lo voy a quitar ahora sí que no más lo más que puede estirar entonces de aquí vamos a azafarlo y aquí y lo que voy a tratar de hacer es amarrarlo lo voy a levantar lo voy a amarrar ahora sí lo más que lo más que se pueda ¿verdad? para que me dé el suficiente espacio pues ahora sí que para trabajar en la araña pero bueno pues sí lo voy a amarrar con un lazo bueno pues así quedó fue lo más que le pude allí amarrar entonces voy a proceder a quitar aquí lo que viene siendo la bobina debería de traer dos tornillos pero solo trae uno entonces aquí con cuidado voy a tratar de de la lámina la voy a levantar no la voy a quitar porque el tornillo que está por detrás del distribuidor está bien escondido muy bien entonces ahí la dejamos y vamos a quitar el otro tornillo ahora sí es el de la el de la bobina y la bobina igual debe de traer dos pero ya también ya nomás trae uno bueno pues ya está cada vez más pelón vamos a quitar las dos líneas las que surten pues de gasolina verdad a los inyectores vamos a empezar con los fáciles las dos tuerquitas dos tuercas esta es una esta es la pieza que le hace presión a pues ahora sí que a los dos tubos verdad vamos poniéndole un poco de afloja todo ahorita para sacarlos y vamos a quitar ahora los tubos traseros entonces para esos tubos traigo varias medidas de herramienta traigo una tres cuartos corta una dieciséis corta y traigo pues ahora sí que dos largas tres cuartos y dieciséis larga entonces aquí para tener bastante espacio ocupo quitar los cables de aquí los que van al distribuidor porque sí está un poco escondido y y pues ocupamos quitarlos para tener más ¿cómo se dice? pues más espacio ¿verdad? entonces la dieciséis es la que va a dar vuelta y ya con la tres cuartos vamos a sostener el tubo porque en veces está bien apretado y como no hay mucho espacio por eso es de que traigo dos pues dos cortitas si bien no alcanza a entrar bien lo que vendría siendo la llave larga entonces voy a usar aquí esta corta ok incluso en veces no está tan apretadas porque igual no se aprietan tanto para igual para no batallar entonces aquí ya aflojé la primera entonces ahí está ya la primera aflojada entonces me falta este otro entonces vamos a quitarlo y ahorita que quitemos los dos tubos normalmente siempre traen por aquí hacia una tuerca no es que está bien tapizado de ahí de mugre pero ahí debe de traer un tornillo bueno ya quité los dos tubos ya ocupo estas las dos tuberías empezar a jalarlas para arriba están un poco duras voy a ayudarme con unas pinzas y ya ven que les comenté que traen un tornillo atrás al parecer no lo trae igual vamos a empezar a aflojar las tuberías estas así para arriba jalándoles tiene que ir saliendo ahí viene una ahí salió una se salió todo el llevan ahí viene siendo esta partecita viene siendo la liga por ahí yo vi que voló algo más te voy a revisar pues sí aquí donde van los inyectores salió volando esta es una especie pues como un buje que que mantiene unas ligas que van ahí adentro entonces bueno entonces ya sacamos lo que viene siendo pues los dos tubos entonces me parece que ahora sí ya son todos voy a empezar a quitar todos los tornillos de alrededor aquí voy a llevar dos placas de este lado una la que sujeta los cables y vamos a quitarlos ahora sí que todos los de alrededor todos todos hay que quitarlos aquí ya salió una esta placa aquí está otra aquí también le pusieron un cable de tierra pero no creo que le ayude mucho pero bueno no sé si le pasa tierra aquí al al motor de los de los limpia para entonces déjenme quitar todos pues ya quité todos los tornillos voy a poner un poquito más afloja todo aquí para que la liga llevan aquí así una liga y vamos a empezar a levantar esto ahí está ahí viene entonces a ver vamos a ver ahí tiene que salir estorbo un poco la nariz ahí está para atrás y para adelante y ahí salió bueno entonces ya tengo ahí desarmado para poder saber si el regulador está dañado pues ocupamos poner otra vez nuestras líneas de combustible entonces le voy a poner un poco de grasa aquí para no batallar también para estarlo sacando y metiendo entonces vamos a ponerlo la voy a guiar que vaya entrando en los tubos de la gas acá en los traseros ya una vez que se sienta que entraron entonces voy a pues ahora sí que aquí irlo metiendo también en los inyectores aquí ya entro y acá en los tubos se salieron entonces vamos a apretar los tubos bien igual le ponemos aquí sus dos tornillos y su placa pequeña abre el switch pues no me parece que el problema no está aquí no hay fugas aquí está el regulador y pues no si ven la presión se está bajando bajando entonces por el código que nos marca el Misfire entonces voy a tener que cambiar la tapa y pues ver ya yo ya le había quitado la tapa pero no le encontré nada entonces voy a tener que chequear voy a tener que chequear otra vez ciérralo suavecito y ábrelo ok aquí vuelve a subir y pues no no hay fugas entonces voy a tener ahora sí que fue un trabajo en balde ¿verdad? este el problema pues no no se ve aquí ¿verdad? 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 ¿verdad?